Sinisterio, ellos son los 100, el grupo de egresados de la UDEM que conforman la Asamblea General y se encargan de la organización, gestión y administración de esta gran comunidad académica. En esta oportunidad recorrieron el campus para verificar los avances abismales que tiene el lugar que alguna vez caminaron hace 40 y hasta 50 años. Este es el INPO. El impacto es muy agradable en la medida que nosotros estuvimos hace 18 años en la inauguración, el 15 de diciembre del 2000 estuvimos acá, pero ver hoy esta materialización del sitio donde se pueden alojar los profesores que vienen de fuera de la ciudad con las mismas condiciones de un hotel de primer categoría, no solo en Medellín, sino en Colombia, es gratificante ver cómo se tratan a los docentes que vienen de fuera de la ciudad. Es bien impactante lo que le genera a uno la visita aquí a la Casa del Egresado. Ese es un trabajo que viene realizando el equipo, direccionado por nuestro rector, el doctor Néstor Incapié, nuestra presidenta, la doctora Aura Marlenia Sila y todos los directivos, los vicerectores y todo el cuerpo directivo de la universidad. Es excelente el desarrollo que tiene la universidad a todos los niveles, en la parte de la infraestructura, en la parte de la logística, en la parte de la academia, de los programas de la universidad, de los posgrados, de las maestrías. Es un trabajo que se viene realizando con el concurso de todos los estamentos de la universidad. Me ha parecido muy interesante este recorrido porque veo que la universidad viene progresando a pasos agigantados. Me impactó mucho este laboratorio de psicología porque tiene que implementar una tecnología muy moderna. Somos corporación y por ello cuando egresamos somos socios de la Universidad de Medellín, una comunidad académica con una estructura administrativa y de gestión tan bien formulada y funcional que nos pone el sello de la más alta calidad. Esa es Universidad de Medellín.